El autor y principal investigador del estudio indicó que entre las principales frases que suelen expresarse a la mujer con la intención de dañarla emocionalmente y ejercer control sobre ellas se destacan, no sirves para nada, eres tonta, estás loca y no tienes valor. La violencia psicológica es un comportamiento verbal o no verbal que busca hacerle daño emocional a la otra persona. Eso sería como el concepto de la violencia psicológica que también tiene otro componente que es el control, que es un componente muy importante de ese tipo de violencia y es controlar a la otra persona, aislarla de su mundo social, también eso es parte. El estudio sobre la violencia de pareja íntima en la República Dominicana también reveló que los hombres son víctimas de acecho en la misma proporción que las mujeres, sin embargo, son las mujeres las principales víctimas de violencia psicológica, física y sexual. Un dato interesante es que las minorías sexuales, donde entran lesbianas, gays, bisexuales, también se encontró que sufren mucha más violencia que los heterosexuales. La investigación validación transcultural al español de la escala compuesta de abuso, versión corta, fue realizada por un equipo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en colaboración con el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, donde se midió la violencia íntima de pareja con una muestra de 1,117 adultos en 26 provincias del país de 18 a 74 años de edad. Para Telenoticias, Gregory González.